Una paracaidista en Canadá saltó de una avioneta y en plena caída le hicieron un tatuaje en la muñeca. Ahí ven al tatuador tratando de mantener el pulso, luchando contra el viento a 120 millas por hora. Hay que tener la sangre bien fría. Esto mientras intentaba tatuarle la palabra, ¡ah! Una expresión de sorpresa. Y lo logró. Realmente sorprendió a todos con ese tatuaje. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.